A lo mejor yo entiendo mal, ¿no? Las cosas, pero... nos estás echando. No, para nada. De hecho se pueden quedar acá hasta que se consiga un lugar decente. Va a ser lo mejor para ustedes y para mí. No, para nada. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de hecho hasta el altar. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores de cadernes. Son amores solamente, son amores nada más. Bueno, qué sé yo, a mí no me parece gracioso esto. No tiene gracia, tío. Terminala. Pablito, no tiene gracia porque es en serio lo que yo estoy diciendo. ¿Está? Porque es una decisión que la vengo pensando, que la vengo madurando, y justamente el partido del otro día fue lo que me hizo definir este tema. ¿Qué tiene que ver el partido con nosotros, tío? Tiene que ver, Valeria, tiene que ver. Porque lo dirigí muy mal, porque tuve las peores críticas, debe haber sido el peor partido de mi vida, ¿sí? Tío, acabo de tener un déjà vu. ¿Sabes qué? El peor partido de tu vida fue el que me dirigiste a mí, ¿te olvidaste? Sí, bueno, justamente. Por eso, no quiero hacer más macanas, ¿viste? Ya vengo haciendo mucha macana y tengo que parar un punto final. Necesito concentración, necesito estar relajado, compenetrado con mi trabajo y no puedo porque están ustedes, ¿sí? Bueno, nada, alquilate mi departamento, me maté solo. Pablo, estoy hablando en serio, ¿eh? No me jodas, querés. Esta es mi casa. Ustedes la pasarán bomba, pero yo no la paso, bomba. ¡Pará, tío! Necesito descansar. Arriba los brazos y hacen cuerpos y estuvieran jugando una pelota para la ruta. Le tiran y le tiran ahí. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué estás? ¿Qué te hiciste? ¿De qué? No, el... Algo te hiciste, estás más... Tenés más, más, más... ¿No te hiciste nada? Ah, yo pensé que te habías hecho como reflejos o algo. O será el lugar que está, no sé, que, que, que bien, ¿eh? Está bien puestito, está más, está tan... Igual, que siempre. Está igual. Está igual. Debo ser yo, entonces, que tenga más... O sea, tu mujer está dando clases, todavía no terminó, ¿sabés? Ah, bueno, está bien, está bien, la vine a buscar porque empezamos terapia de pareja. Oye, nuestra primera... ¿Terapia de pareja? Sí. Ah, y Lola, ¿está de acuerdo? Yo solo no voy a hacer terapia de pareja, ¿no? Bueno, listo, no se olviden nada, chicas, ¿eh? Las veo el jueves, cuídense, tomen mucha agua, siempre. Chau, beso. Chau. Beso, beso, beso. Hola. Tío. Tío, salí un minuto, queremos hablar con vos nada más. Ya está, vale, ya está. Dejalo, dejalo que es el más pendejo de los cuatro, ¿entendés? No sé si no quiere dar la cara. No quiere dar la cara, listo, va para atrás. ¡Tío! No, como Martín Domingo Marquesi, que va para adelante, no va para atrás ni para tomar impulso. Ya está, ya está, dejá de hablar de vos, listo, no seas vos. No seas vos. No seas vos. Bueno, me digas vos. Ya está, nos echó a los tres, nos echó a los tres, nos tenemos que bancar esto, bueno, ya está. ¿Cuántas dintas tenés vos? 50 pesos, más o menos. ¿Vos? Sí, creo que también, 50. ¿Vos? Sí, más o menos. Y bueno, listo, podemos juntar entre los tres más o menos 150 pesos, que no nos alcanza bien para la pensión de Coco, alquilamos una ahí. Ah, ese lugar es un asco, Martín, no, ese lugar no. ¿Pero qué le haces el fino? No me estoy haciendo el fino. Ese lugar es un asco. Y pero si no me estoy haciendo el fino, talón, lo estoy diciendo por ella, no da que ella esté ahí. Ay, bueno. Bueno, la pensión de Coco es un techo o es abajo del puente, ¿eh? Bueno, no, para, en paz, en paz. Párenme un minuto, estamos exagerando, no nos puede haber echado así, de verdad. Está enojado, está caliente y bueno, dijo lo primero que se le cruzó, se enojó con nosotros tres, voy a hablar un minuto, nos fijamos a ver qué me dice. Esperen acá porque si vamos los tres se va a calentar más. Voy un minuto y hablo. No se metan ustedes. ¡Hey! ¡No vengan! No, 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 no me escuchan, le digo. No, pero escucho a los tres, ¿por qué tenés que hablar vos sola? Porque la quiere más el tío. No, no me quiere más, no me quiere, nos quiere igual a los tres. No, 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 no quiere a ninguno de los tres. No, no digas así. Después debatimos si nos quiere o no nos quiere. Anda a hablar, Valeria, pero viste, no le chupé la bota. Eso, no, 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 no me arrastro ni nada, voy, hablo y... Ahí está. Tío, tío, para un minuto. Necesito dormir la siesta, que es lo que quiero, y no puedo porque te deshablan y hablan, ¿eh? Bueno, por eso, eso, venimos a hablar un minuto, hablamos un minuto... Primero de pasar al baño, después del baño de dormir la siesta. Pero pará, pará, antes hablemos, después vas al baño y después dormir la siesta. No, Valeria, no, Valeria, después. Tío, es un minuto. Después, dije. Va a ser más difícil de lo que creí. Terapia de pareja, mirá que moderno, ¿no? Se está usando mucho, viene mucho esta temporada. Sí, y la verdad que ya estamos sobre la hora. Ah, eh, sí, me cambio y me esperás, entonces... Sí, ¿sabés qué? Yo voy a aprovechar para ir al baño un segundo, ¿puedo? Arriba, digo, es... No, andá que vestuario, te quedé más cómodo, más cerca. Bueno, no habrá nadie, ¿no? No, 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 levantame la tapa, eso sí, porque es que los hombres tienen... No me contaste nada de la terapia de pareja. ¿De qué? Ah, no, no, y... Bueno, no, ¿en qué quedamos? No, 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 te tengo que dar explicaciones de todo, te tengo que contar todo, ¿no? No, 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 ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, me parece raro, viste, que no me hayas contado, estuve en todos los capítulos y justo en este me sacás, es raro. No sé por qué no me lo contaste. Bueno, ¿por qué? A ver, por qué... Porque, ¿sabés qué te voy a decir? Es una pavada. No, no es una pavada. Ay, sí, mi amor. De la terapia de pareja más directo a la separación, es así. Ah, no, 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 en todo caso es mi pavada. ¿Por qué siempre te tenés que meter en todo? Bueno, no me quiero meter, no me quiero meter, bueno, no discutamos, no discutamos. Bueno, es que vos empezás la discusión siempre. No, bueno, ya está. Está, cortame igual cuando vengan. Quiero saber la infancia de Guillote. ¿Cómo será ese padre, esa madre, esa vida? Bárbaro, ¿eh? ¿Qué? Qué bien puesto, ¿estás? Sí, sí. Sí, entonces, este, me cambio y vamos, ¿eh? Dale, dale, dale. Che, Guille, merda. Lo que me pasa cuando estoy con Pablo es que cada vez que me dice algo, me está mintiendo. Yo siento que me está mintiendo. Es horrible eso. Sí, ¿sabés qué? Con Martín también me pasa a veces porque... ...él siempre se manda alguna de las suyas, sí. Bueno, pero por lo menos te dice la verdad. A mí me miente, me miente todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Le di la oportunidad. Le di la chance a que me diga si pasó algo con Brigitte o no. ¿Sabés qué? Sí, soy boludo. Ah, ¿quién? ¿Yo? No. Ah, no, te estás confundida. Bueno, bueno, por lo menos te miente. No sé qué es peor, ¿eh? A mí me dice la verdad. Yo sé que estuvo con Brigitte, estuvo con ella, todo. Bueno, no te miente. Yo prefiero que me diga la verdad que me esté mintiendo. Es horrible que te esté mintiendo. Sí, no sé, igual, ¿sabes lo que pasa con Martín? Que es un egoísta. Él se siente el centro del mundo. Para él todo termina en... Hola, Chi. Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, ¿qué tal? ¿Para dónde van? Yo me voy a caminar. Chau. ¿A dónde vas? ¿Te llevo? No, voy caminando. ¿Por qué? No seas tonta. Hablamos, María. Chau, Mary. ¿Vos para dónde vas? A la facultad. Así que te dejo porque me tengo que ir. No, no seas tonta, te llevo. No, mira, me tomo el colectivo acá dos cuarles, estoy acá nomás, ¿eh? Ay, ¿de dónde no seas tonta? A ver, te da vergüenza como María, vení que te llevo. Ay, Mary es tan rústica, tan básica, pobrecita, mi amor. ¿Tan básica? No, 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 sí. Viste esa gente que no importa lo que tiene, que vive la miseria más absoluta, igual es feliz. Yo admiro a esa gente, me encanta, es un amor, es brutal. Bueno, ¿vamos? Dale, te llevo. Subí. Ya está, ya lo dije, vámonos vos, llevámonos a la pensión de coco, la mejor idea. Basta, basta, cortala con la pensión de coco, me estás volviendo loca, inventé otra cosa. Inventé otra cosa vos, entonces. Bueno, basta, partimos, ¿te querés ir? Es obvio que no, María. Bueno, no, vos tampoco. Bueno, no nos creemos en ninguno de los tres, esperemos un minuto que salga y hablamos. Hablamos bien, nos va a entender el tío, te estamos esperando. Tío, te estamos esperando para hablar un minuto. Y yo, eh, te voy a dormir a siesta. Bueno, ya fuiste al baño y te estábamos esperando. Sí, ya fuiste al baño. Y ahora voy a dormir a siesta, ¿cómo le tengo que decir? No, no podemos creer que nos estés echando, nos parece que a lo mejor te confundiste. Y no los estoy echando, no los estoy echando. Yo ahora voy a hablar con Liliana, se lo voy a decir, era simplemente comunicárselo a ustedes. ¿Está? Además, no tiene que ser ya, ¿eh? Está bien, perfecto. Yo me comprometí con mi hermana y jamás la dejaría en la calle a ustedes. Ah, bueno, está bien. Si no nos estás echando porque te comprometiste con tu hermana, está barro. No me corra, Pablito, no me corra. No me quieran hacer sentir mal, ¿eh? ¿Está? Es una determinación que ya tomé y se acabó. Está bien, perfecto. Él ya tomó la decisión que estamos esperando. Conseguir un lugar mejor, ¿para qué? Nos vamos ahora. Valeria, por favor te pido, ¿eh? No pongas en mi boca palabras que yo no dije. Cada vez lo confirmo más. ¿Qué confirmás más? A ver. Mi hijo tenía razón con lo que decía. ¿Podés aflojar, Martín, con eso? Siempre que hay un problema sacás el mismo tema. Eso fue hace muchos años adentro de una cancha. Cortala. ¿Adentro de una cancha? Bueno, conmigo también tuviste problemas adentro de una cancha. Y ahora nos estás echando a los tres de tu casa. Nadie está echando a la... No la van a entender, ¿no? Harto me tienen, podrido me tienen. ¿Qué me quieren hacer sentir mal, no? Está bien, si me siento mal. ¿Que soy malo? Soy malo. ¿Que soy un hijo de perra? Un hijo de perra, si querés, ¿está? ¿Lo estoy echando? Sí, lo estoy echando. Vayan nomás. No me rompan mal los esquemas. Afuera. Quería hacer una comida así, tipo comida full, todas minas, Vale, vos, Mary, yo, todas minas chupi, descontrol, mal. Porque la verdad que esto es un embolo, si no le ponemos onda a nosotras. Bueno, yo no sé, hablamos con las chicas y arreglamos, ¿no? Sería buenísimo, ¿no? Me encantaría, la verdad. Estoy tan contenta. Estoy feliz. Porque la verdad que se armó un grupo tan lindo, un grupete copadísimo. Sí, sí, la verdad que hay buena onda, ¿no? Yo las adoro a las chicas, me quedan re bien, son re copadas. Bueno, vos no te conocía, pero la verdad es que yo te imaginaba de otra manera, no sé por qué. ¿Sí? ¿Cómo te imaginaba? Sí, no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad no sé, pero la verdad que son re copadas, monísima, mona, inteligente y somos excepciones, la verdad que somos excepciones. Sí, la verdad que chicas inteligentes hay pocas. No, no hay pocas, somos dos o tres, ¿eh? Sí, no, no, la verdad que estoy tan contenta. El deporte une. Sí. Brigitte, ¿puedo hacer una pregunta, sí, ya que entramos en confianza, estamos charlando? Sí. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Pasó algo? Cero. ¡Ay, cero, nena, cero! Mirá si va a pasar algo con Pablo, me estás cargando. Yo salí con Martín, bocha, estuve re novia, no me voy a estar apretando a los hermanos, me estás cargando ni en pedo. No, no, bueno, está bien, perdón. No, no voy a estar haciendo la mía tuya y me estoy apretando, no, ni ahí. No, bueno, discúlpame, discúlpame. No, está bien, está bien. Yo lo malinterpreté, discúlpame. No, está bien, te disculpo, te disculpo. ¿Vos sabés que me cayó re bien el tipo, che, eh? ¿A vos? ¿Eh? El analista. Sí. Ah, sí, sí, sí. Porque me pareció que estaba atento a lo que nos pasaba, ese tipo de terapia que nos recomendó creo que está acertado, me pareció que estaba como con nosotros. No, a mí no, ¿sabés qué? Perdóname, Guillermo, pero hacer terapia con vos es una cosa y para mí está todo bien, pero tener que compartir nuestra crisis con otra gente me parece que no, que no va, ¿no? Bueno, pero Lola, él es el profesional, sabrá por qué lo dice, sabrá por qué lo hace. Porque, ¿sabés qué? A veces saben y a veces no, ¿viste? No porque sean profesionales y tienen la verdad de todo, ¿eh? Pero a mí me, mirá, dos cosas me gustaron. Una que diga que no está todo perdido, bueno, me hizo bien, me afirmó, y otra que, bueno, que no tiene por qué haber víctimas. Bueno, a mí hay una cosa que no me gustó, ¿me entiendes? Y tiene que ver con vos, porque ¿qué tenés que decir vos en nuestra primera sesión de terapia que vos y yo no tenemos sexo hace dos meses, ¿viste? No, no te rías, no me parece gracioso. ¿Sabés qué pasa? Que no se tiene que enterar todas las plazas. Bueno, si ya se enteró todo el mundo, por favor. Lo dije en el marco de la terapia, de la primera entrevista, si bien venimos a eso. Ah. Bueno, estamos en esto, en indagar qué es lo que nos... Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Querés tener razón? Está bien, tenés razón, tenés razón. Bueno, bueno, Lola, Lola, ¿por qué no la seguimos en casa? ¿Vamos para casa? No, 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 tengo que hacer cosas, así que nos vemos después, ¿eh? Chau. No, Wilson, deja, no cierres. ¿Qué dice la montijada? Bien. Nos vamos. ¿Qué llevan a visitar a la mami? No, nos vamos para siempre. ¿Por qué? Ah, mirá, Justi, pregúntale a este. ¿Qué pasó? Wilson, no pregunte, Wilson, mejor, ¿eh? Ah, ¿sabés qué? Tiene razón, me equivoqué. No pregunte porque no le conviene. No me diga que los echó, no eché a nadie. Sí. No eché a nadie, basta, terminemos con ese tema. Si se llama Liliana, ¿qué le digo? ¿Dónde está? No olvidaste de nosotros, ya está, ya fue. ¿Qué te importa ahora? Ya está, desentendaste del tema, nos echaste y quizás es el responsable ahora, como si te importara. Bueno, bueno, que le vaya bien. A vos también. Escuche, Sánchez. ¿Qué? Que quiero hablar con usted. Basta. No, basta, no, yo quiero hablar con usted. Vamos. No, 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 no. ¿Qué? 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 No vuelvas a ti. La crema de joven, la crema de joven. Me voy a dar el daño. Me dejé mi gorro, todo. ¿Qué te importa la crema, Nene? ¿Cómo que me importa? ¿Qué hago? Lo compré. Pero basta, no quiero volver a hablar con ese tipo nunca más, listo. Tenemos que pensar, buscar un lugar para vivir, encontrarlo, listo. Ya está, ya está, estamos solos. Sí, fuera de jodas. ¿Qué? ¿A dónde vamos? No sé, no sé, bueno, para mí, sé, qué sé yo. ¿Por qué no dejamos los bolsos en el club y después... Estoy con él, nos va a robar todo en el club. Pablo, una dame hoy, una, me desautorizó todo. Ya sé, ya sé. Tengo una idea. Vengan. Escucha el silencio, amigo. Se escucha, usted sabía que el silencio habla, ¿no? Que escucharlo, que saber escucharlo, nada. Solo usted y yo escuchamos, Sebelia. Exactamente, solo usted y yo. Y ni siquiera una miserable manta le dio a estos chicos que se fueron... ...que están esta noche y se van a pasar a matar de frío ahí. Refrescó, capaz que se lo enferman, tienen que taparse con un cartón, pobrecito. ¿Cómo habla, Wilson? ¿Cómo habla? Bajito. No se preocupe por los pibes, son sanos, saben lo que hacen, aparte son grandes. Tranquilos, tranquilos. Ah, sí, ¿y la delincuencia juvenil? La diga pavada, Wilson. Ah, qué olor. Yo pensé que usted era un hombre de buen corazón. ¿Pero qué tiene el lugar del corazón, una piedra? Sí, tengo una piedra. Porque el corazón me lo robaron, ¿está? Los echó, yo no puedo creer, está completamente loco, Sachi, pasen. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Nada, nada, no se echó, no se echó, no digo que no fuera, pero bueno, no importa. ¿Podemos dejar los bolsos acá? Sí, claro, déjenlos, súbanlos a mis cuartos, yo me tengo que ir ahora. ¿Comieron? ¿Por qué no comen algo también? Si se quieren bañar, espérenme a mí. ¿Qué? ¿Me quiere pasar el jaboncito en la espalda? Pablo. Lo que pasa es que el califón, ¿viste? Está invertida, la caliente con la fría. Ah, perdóname que te haga una pregunta. Sí, lo que quieras, que... ¿Crema de joven tenés? ¿Podés cortarla con la crema de nene? Bueno, dejálo, sí, hay crema de joven, shampoo, baño de crema. ¿Ah, sí? Sí, agarra lo que quieras. Vos también agarra lo que quieras. Terminala, terminala porque ya empezamos mal. Después la seguimos, escucha, me voy, te dejo a cargo, ¿eh? Sí, a mi no. No me hagas el lío. No, no, no. Ya, mi amor. Qué horror, estás loco. Tío, pues, cuidado con esto. No, 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 no. Bueno, 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 me parece que esta noche dormimos escuchando flamenco. ¿Eh? Son amores, son amores, que vienen y que van, son amores. Ya, paré, vamos, vamos, vamos. ¿Cabeza? Dale. ¿Vamos a la piano? Dale. No sé qué te voy a tocar. Dale. Dale, boludo. ¡Uy, te salpada! No, 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 no. No, 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 no. Paren, paren, paren Qué hacen, paren No, la rata, la rata Miren, tiraron el caballote No, 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 Carmen No, 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 no Ay, pará Ay, ahí se ven Ayúdenme, ayúdenme No, no pasa nada No, no, no sean desubicados, chicos Carmen es hospitalizazora, nos dejó un lugar No seamos zarpados Está linda esta ¿Qué haces? Colgá eso ahí, Pablo ¿Cómo armar la cucha? ¿Qué haces? ¿Qué coca? No, no ¿Nene? ¿Te rompiste? No, no pasó nada No, no, chicos, paren, paren No hay habló de dormir acá Nos dejó de dejar los bolsos, ¿no? No vamos a dormir Pará, 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 pará Pará, Martín, Martín, por favor Acómoden, por favor Chicos, voy a quedar mal Bueno, no te preocupes, yo no llegué Dale Bueno, yo me voy por el barrio A ver si busco una pensión para todo No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces, Nene? Ah, pará, que estoy hablando No, no, Martín Che, Pablo, pará, que la fila Yo tengo que hablar con María Tengo que hablar con Pato Hola, hola Hola, Candela ¿Me estás hablando a mí o a quién le estás hablando? Ah, no, a vos Martín Andate Hola Mi amor, te extraño ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien Acabo de salir de la facultad Y mi mamá me pasó a buscar Así que estoy bien Ah ¿Sabés qué? Tengo novedades yo A ver Mi tío Mi tío nos echó a todos Sánchez los echó de la casa a los chicos Sí, sí, no tenemos donde caernos muertos Cande, decíle si quiere venir para acá Policía ¿Cómo que? Bueno, es un bajón lo que me estás diciendo Así que cuando estén instalados en algún lugar y eso Decime dónde están y yo los paso a visitar Chao ¿Qué pasó con Pablín? Nada, Sánchez los echó a la calle a los jóvenes Bueno, gorda, eso ya sé, me lo acabás de decir Te estoy preguntando qué pasa por la mala onda, mi vida Me cago otra vez, mamá ¿Cómo que te cago? Me volvió a cagar Brigitte me lo dio a entender ¿Y quién es Brigitte? La mina que se transó Pero escuchame una cosa La mina se lo transó y te lo contó Bueno, contar, no Lo que sí dice contar no es que me lo contó Pero me lo dio a entender perfectamente Se puso tan nerviosa Me dio tantas explicaciones Que bueno, me estaba mintiendo Es verdad, se lo transó Escuchame una cosa, mi vida Atendé bien lo que te dice mamita Esta chica, vos no sabés Si se te está diciendo todo eso Para llenarte la cabeza Así que la próxima vez que la ves Vos le cortás el rostro, ¿entendés? ¿A quién le caso mamá Que sabe lo que te dice, Cande? A ver ¿Vos le viste el diploma? ¿Qué diploma? El diploma, el diploma... No, bueno, no, no sé No me fijé en las paredes ¿Quién lo eligió? Guillermo ¿Quién le paga? Guillermo Ay, Lola, ¿tú te das cuenta? Que debe ser algún amigo de él Que tiene unos mangos Para que le diga lo que quiere escuchar Es evidente, mi amor Nada que ver, nada que ver Carmen, eres un especialista Y no es ningún trucho Como vos decís, ¿viste? Pero además Sabés que yo estoy tratando De hacer las cosas bien con Guillermo Y vos ayudame de alguna manera Ah, ¿cómo querés que te ayude? ¿Y cómo? Ah, como es el amigo de él Que te diga lo que querés escuchar No es mi estilo No, no, no Yo quiero que no me llenes la cabeza ¿Me entendés? Porque vos me das manija Manija con Guillermo Y yo, ¿viste? No puedo así pensar Bueno, también, cambiamos de tema ¿Qué? Sánchez ¿Qué pasa con Sánchez ahora? Viste que echó a los sobrinos de la casa ¿Ah, sí? Sí Ah, no, no sabía Pero está bien La verdad que esos chicos Son los más maleducados ¿Qué querés que te diga? Ay, Lola No son maleducados Lo que pasa es que es la edad Son así, son jóvenes Pero qué mal Pero qué mal Pero qué mal Pero qué mal ¿Qué? 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 Es que ahora te vas a poner A favor de los sobrinos Te vas a meter también Entre Sánchez, los sobrinos Sí, te conozco ¿Cómo vas a hacer eso? No, Lola Que me parecen tan ricos ¿Ricos? ¿Cómo no? Ay, Lola, no lo viste El mayorcito viniendo Es una cosa, un espectáculo Y el chiquito yendo Son como un complemento ideal Entre uno No entiendo No me entiendes No importa Lo que yo te quiero decir Es que Sánchez Tiene que estar muy loco Para el chaleo A los chicos de la casa Ahora, ¿quién volvió loco a Sánchez? ¿Quién? ¿Qué me? ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo tengo la culpa? Ay, no, yo tengo la culpa, Lola Vos dejámelo a tu tío ¿Vas a ver cómo lo levanto en peso? No, Garavito, basta No, pero ¿por qué basta? No te metas, Garavito No, no me estoy metiendo Pero él me respeta mucho Me escucha No, no sé Yo es que, mirá No sé si te respeta tanto No sé si le interesa mucho Lo que vos le puedas decir ¿Por qué? ¿Vos decís que no me quiere él? Que es todo fantasía mía No, no sé Bueno, basta, Garavito ¿Vas a hacerme el favor o no? Andalo de la viejita A pedirle un adelanto Necesito la plata Pero no, pero mi endope Dile que mis hermanas y yo No tenemos dónde dormir Se va a compasionar ¿Qué se va a compasionar? Como están los tiempos Ahora no tiene un mango partido a la mitad ¿Qué te va a dar un adelanto? Bueno, no vas a ir Dame la dirección que voy yo Ahora, ¿por qué tanto bulebu? Después, en definitiva, vuelven a la casa de tu tío Valeria, yo los conozco No, no vamos a volver esta vez No vamos a volver ¿Sabés por qué te aconsejo así? Porque aunque no te lo demuestre Yo a vos te quiero como un padrino Bueno, perfecto Si me querés como un padrino Entonces anda Que yo me tengo que ir a lo de carne Pero vos estás convencida Dale, Garabito, en serio Después te va a venir el abastecimiento Bueno, yo te conozco, Valeria Ya sé, fenómeno ¿Qué toca? Buen día Hola ¿Todo bien? No, más o menos ¿Qué pasa, Vale? ¿Estás peleada conmigo otra vez? Ah, no, Nene ¿Qué te pensás que sos? El centro del mundo Que todo gira en torno a tu alrededor No, no, no Mejor Estoy mal por otra cosa ¿Te sorprende? No, ¿qué pasa? Bueno, estoy mal por otra cosa Mi tío nos echó de su casa Vale, no sé qué decir Cualquier cosa que necesites Contá conmigo En serio Bueno, gracias Adiós ¿Te puedes saber qué es esto? Un camping Una casa tomada Un pijama party Desnudo Los dos No, no, no No, no Baja el volumen de esto Hace una hora y diez Que me fui No te cabe mucho la vida, ¿no? No importa, no viene el caso ¿Dónde está Valeria? Eh... Te estás enojando con nosotros, tía No nos estamos portando tan mal No, bueno No me enojo No me... Hay cosas que hay que establecer Límites Escuchá 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 ¿Dónde está Valeria? Vamos a bailar No quiero bailar No, déjala A mí no me gusta Vuelta, vueltita No, vueltita No, vueltita No, vueltita Tiene los bolsos todos Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se terminó Se terminó Corran, corran todos Dentro de mí Todo Absolutamente de todo ¿Dónde está? Sigue la pregunta Velozito Se acabó Por fin Mirá que bien está esto Mirá, mirá Brilla como corresponde Todos los dedos Todos los dedos Mirá, mirá Este sabe quién era, ¿no? Va, mejor déjalo ahí Mejor déjalo ahí Pero nunca más, ¿eh? Otra oportunidad no, papito, ¿eh? No, porque si no Yo te conozco La vas a despreciar La vas a tirar a tres y bandejas ¿Eh? Y Ahí va Ahí está ¿Ves? Ahí No lo puedo creer Todo lo vi Todo lo vi ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Es un rayón, esto Los pibes Los pibes Y la re... No lo quieren No me dejan disfrutarte ¿De acuerdo? Son amores Que vienen y que van Son amores Que vienen y que van Son amores Hola Hola Sánchez Sánchez, yo... Bueno, me enteré De lo de sus sobrinos Y no sé bien Qué es lo que pasa Pero... Bueno, yo sé que Usted los quiere mucho A esos chicos ¿Y? Y... Bueno, que... Usted está enojado conmigo Que no se enoje con ellos Que ellos no tienen nada que ver Y... Además, ¿sabe qué? Yo no valgo tanto la pena Como para que usted Tome una actitud semejante Sí Le voy a pedir un favor, Lola No mezclos tanto Una cosa no tiene que ver Con la otra, ¿sí? No se preocupe No se preocupe por mí Es que no me preocupo Me ocupo Por eso vine Bueno No se preocupe No se ocupe No haga nada ¿Sí? ¿Cómo no voy a hacer nada? Yo le agradezco mucho La molestia que se tomó De venir hasta mi casa Pero quédese tranquilita Que yo a partir de ahora Voy a tratar de preservarme solito ¿Mm? Otra cosita Eh... No aparezco por mi casa Yo no voy por la suya Usted no venga por la mía Y... En lo de Carmen En cuanto vieron Nos cruciamos mucho mejor ¿Sabe? ¿Puede ser? ¿Me hace ese favor? Sí Muchas gracias Adiós Adiós Bueno, está bien Yo se los doy el grabador Pero no vuelvan a poner música ¿Eh? Y se me cambian ¿Viste? Se ponen la parte de arriba Y la parte de abajo Yo ni los miro Ni los miro Pero no todo, completo Siempre desnudo Ay, Valeria No, escúchame No, esto no da ¿No sabés el...? Yo te presté la casa Para que dejen los bolsos ¿No? Para que me armen un campamento Cumbiero Que no sabés la mugre Que había ahora Por suerte No da, no da Perdóname, tenés razón No me... Perdóname, tenés razón Chicos, no nos podíamos quedar acá ¿Cómo quedar acá? ¿Que a dormir? Sí No, 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 no Bueno, pero es una noche No, ni una noche Ni un minuto Me dan un minuto El descalabro que hicieron ¿No da? Ah, porfis, porfis Carmen, porfis No, no puedo Mañana tengo una clase A las diez, nueve de la mañana No puedo aparecer Con una dormidera Con... No me miren así, che Por favor Bueno, busquémosle la vuelta ¿Qué hacemos? Quedate vos, Valeria Quedate sola vos Bueno, vos te quedás O mujer, nos entendemos Los chicos van a encontrar algo Entiéndanme Agua, agua Agua No, que la receta de mamá Que le dio Rita, ¿no? Estaba rico, ¿te gustó? Me gustó, me gustó No, si cocinar, cocina bien El problema es... Una cosita ¿Qué? Te quería preguntar ¿Guardaste la tarjetita De parejas en crisis Para la terapia, amigo? Sí la guardé, la tengo No me digas Que te arrepentiste Que vas a ir Pero bueno Ay, la alegría que me das Pero bueno, pero ya, ya, ya Porque se viene el horario Sí Voy, voy Bueno, dale, preparate Yo te espero ¿Sabés qué? Yo le... No sé, tengo que pedirles un favor No sé si yo puedo dormir Esta noche acá No me mires a mí Pregúntale a ella En la casa de ella, ¿no? Bueno, este... Si no molesto Porque coía No hay problema, bombón Te podés quedar ahí En la yeslón Si no te molesta dormir En la... Ahí, en el sofacito Ah, en el la yeslón Si querés quedarte ahí Todo bien Lo único que te aviso Que te voy a internar Porque estoy con el teléfono Llamando a todo el mundo Para la fiesta del día del árbitro La fiesta del árbitro Ay, no Pero esta es la única condición Para que te quedes Que no te rías de mi trabajo Pablín ¿Ok? Y si no te rías de mí Qué lindo Qué lindo quedaste enganchado ¿Eh, nene? Venía ¿Qué tal? Se te enganchó Te dije que si no te reís Estaba La poquita Que si no te re... Ahí está Te podés quedar todo lo que quieras ¿Oíste? Sí Sí, claro Bueno Eh... ¿Te caliento la comida? ¿Querés comer algo? Ay, no, mi amor Pobrecito Que te caliento la comida ¿Cómo le vas a dar eso así? Comida realentada No Vamos a comer afuera ¿Qué les parece? Yo no tengo un sope Ah, yo tampoco Tengo la boca rana Sí, yo todo así Yo tampoco tengo un sope Pero paga carmona No, mami No paga carmona nada No paga carmona Ay, no, chescandelita Hay que levantarle el ánimo Pobre chiquitino Que lo echaron del hogar Vamos a comer algo rico Un restaurant paquete Para pasar la bomba Yo arreglo unos papelitos Y nos vamos Sí Mami, mam ¿Qué te pasa? ¿Es conmigo? No, no es con vos Bueno, pero ¿estás bien? ¿Estás segura? ¿Estás bien? Más o menos Sí, qué sé yo, sí Escuchame Si vos ves que Nada, necesitás hablar Agarrá el teléfono Llamá a una amiga No, mentira Mentira Si querés yo en media hora Te banco, más no No sé ¿Por qué te pones así? ¿Me prestás el teléfono? ¿Eh? Sí, mi amor ¿Querés hablar por teléfono? No hay problema Agárralo Paga carmona Habla todo lo que quieras ¿Lo tenés ahí? Listo, listo Cuidado Ah, te rajaron en tu casa Perro, yo también Perro Perro, perro Perro, perro ¿Cómo estás? Cortala Y qué sé yo, acá estoy Ahora me voy a comer afuera Basta Vos sí que la pasas mal No tan pestosa, ¿eh? Y qué sé yo, me la rebusco No ¡No! 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 ¿Qué es? Basta, Martín Está el abuelo durmiendo Basta, paren Pero, escuchá, bueno Te dejo Sí Sí, me dejás sin tímpano Escúchame, escúchame Pará Vamos a desayunar mañana juntos Sí, ya Y vos andale Bueno Bueno, te vas a buscar por ahí Bueno, te mando un beso Chau Después hablamos Loco, pero ¿qué pasa? No, no, no ¿Qué tal? No, no, no Loco 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 Muy bien Loco 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 Allo Loco 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 Música Loco 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 Bien, no tengo mucho que explicarles. En realidad, supongo que su terapeuta, que es un amigo y un excelente profesional, les habrá explicado más o menos de qué trata la idea. ¿Es así? Algo. Ah, poco. Bien. La idea es que las parejas compartan sus vivencias y ayuden al resto del grupo a resolver las crisis, o por lo menos intentarlo. O sea, cada pareja así expone lo que le... ¿No? Lo que... Lo que qué. Hablá, Guillermo, déjame decirlo. ¿Qué? Lo que le pasa, lo que le pasa, lo que le pasa a cada pareja. Lo que le pasa. O sea, su problemática... Sí, sí, correcto. Bueno, también hacemos ejercicios psicodramáticos, juegos... Ustedes van a ir entendiendo la mecánica en la praxis. En la... Pra... Praxis. Práctica, práctica. En la práctica. En la práctica, sí, claro. Praxis. Bien. Ahora les pido que se presenten al grupo, que digan sus nombres. Dolores. Bueno, yo soy Dolores. Lola. Dolores. Soy Dolores. Vos me llamás Lola, pero soy Dolores. Bueno, pero te conocés. Adelante de la gente voy a decir Dolores. Pero cariñosamente te llaman Lola. Bueno, pues llamaste, llamaste. Presentate como quiera. ¿Y vos? Yo, Guillermo Carmona. Bueno, me dicen Guillermo. Correcto. ¿Qué los trae por aquí? Bueno. ¿Quieres hablar vos? No, no, no. No sé si... Si quieren, díganlo los dos al mismo tiempo. Bueno, eh... Eh... Estamos en crisis. Muy bien. Ana Inés, muy bien, ¿eh? Un aplauso, por favor. ¿A quién le toca? A Alfonso le toca. Pasa, Mumy. Déjame suerte, Mumy. Muy suerte, Mumy. Qué feliz. Ustedes están mejores, ¿verdad? Sí, sí. Mucho mejor. Mumy, Mumy. ¡Tiempo! Sí. A ver. Dale, dale, dale. Tres palabras. Sí, dale. La primera. Es... Dale, vamos. Eh... La... Eh... Ella. Ella, caballera. Mujer bonita. No. La. ¡La! ¡La! ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. La primera es la. La segunda, la segunda. Dale. Dale, 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 Mumy. Eh... Tijera. Tela. Tijerita. Tela. Tijerita. Ay, Mumy, no se te entiende nada. Muralla, muralla, muralla. Muralla, es porque sos una idiota. Ay, Mumy, ven a Margarida. No, no, no. ¿Qué entendiste? Pero es como lo que me ha dicho, se ve y ahora que te estoy diciendo que me voy a costar a Margarida. ¡Mumy! 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 ¡Mano de tijera! ¡La! A ver, Pablo. Me voy a formar. Mmm. Buenas noches. Pues abríame. Sabe mi hielo, abríame. Sabe mi hielo, abríame. Ay, Tim, ¿qué haces? No, 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 basta, 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 Martín, está, déjame dormir, basta, también a mi hermanito, salí, basta, Martín, basta, salí, Martín, basta, salí, Martín, basta. ¿Qué haces, Wilson? ¿Cómo que hago? Abro la puerta, si no... Ya veo que está abriendo la puerta. ¿Qué le dije yo a estas llaves? Son de emergencia, no para entrar cuando quiere, ¿eh? Bueno, pero encima que lo vengo a ver, a ver cómo pasó la noche, la primera noche, solo, sin sus pibes. No son mis pibes, son mis sobrinos, yo tengo so-bri-nos. Bueno, ya que los nombra, yo sé dónde están los so-bri-nos. ¿Por dónde están? Ah, no era que no le interesaba. Largue, Wilson, vamos, no me jodas. Fueron a los de Carmencita. ¿A los de Carmencita? Sí, pero Carmencita los echó. Va a ellos, la nena, no, la nena se quedó con ellas. No importa, esos son grandulones y se arreglan solos. ¿Grandulones y andan dispersos por ahí por la vida pidiendo un mendrugo de pan en una esquina? No, 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 ¿qué piden un mendrugo de pan? ¿Cuál es el problema? Perdóneme, Sánchez, usted en la piedra, tocándose la piedra esa que tiene el lugar del corazón, ¿la verdad? Sí. ¿No sintió nada cuando se fueron los pibes? ¿La verdad? Sí. Y me pedí un ojo toda la noche. Ese es mi Sánchez. Sí. No, no tanto por ello, ¿eh? ¿Por qué? Yo leí por Valeria. Para mí Valeria es su dulce de leche, mi debilidad, Valeria. Bueno, pero ella está colocada. Sí, ¿qué? ¿Cómo dijo? No digo que está durmiendo en lo de Carmencita. Ah, está, esa es otra cosa. ¿La vio usted? Dígame, ¿cómo está? Dígame, Wilson, ¿cómo está? Estás divina, divina, mirá lo que sos. Mirá lo que es esa cara, cómo te levantó. ¿Vos te ves? ¿Vos te ves lo linda? No, me parece un poco mucho, mamá. No, lo que pasa es que no estás acostumbrada a verte, es eso. No, 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 está como... Ay, no, es divina. Tratá de que acá abajo se te ven un poquito los aparatos. Y eso da como infantil... ¿Qué pasa? A ver. ¿Has sido la preguntada? Sí, no puedes hablar. Pero está bien, no se te ven por tu frescura, tu juventud. Ven y que te falta algo. ¿No se pueden tapar? ¿No tenés algo para tapar? No, ahí está. Con esto se va a ir toda la atención a porque tienes un lunar juntito a tu boca porque me... Pero, te va a mirar el lunar, no te va a mirar ni los aparatos. Ay, no, 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 me gustó. No, te queda lindo. Mucho, mucho. ¿Pero que te lo saque? Sí. Bueno, te lo disimulo un poquito. Ahí está, ahí está. Ahí está, divina. ¿Vos no sabés cómo te resaltan los rasgos, los ojos, las p... Mirá las pestañas que tenés. Mirá las pestañas que tenés. Bueno, pará, pará. Es una cuestión de espíritu. ¿De qué te lo creas? Como que me sienta mejor, como mujer. Yo quiero que él me vea como una mujer, ¿entendés? Porque me dice tanto que soy una nena, que soy una nena, que quiero que vea y diga... ¡Qué minón! ¡Claro! ¡Qué minón me estoy perdiendo! ¡Qué camionazo! ¡Qué, qué, qué cultura caminante! Yo tengo que sentirme como un espartamo. ¿Qué es espartamo? Como un espartaco. Tenés que entrar como a la guerra. Ahora cuando te vistas tan bien, vestíte sintiéndote, sintiendo tu cuerpo. Escribí acá en el espejo. Me gusta ser como soy. Sí, como dice Nacha Guevara. Bueno. Me gusta ser. ¿Eh? Porque eso me tiene re clara. Me gusta ser, me gusta vivir, me gusta sentirlo, sentirlo. ¿Con este puedo escribir? Escribí con este. Me gusta ser, me gusta ser mujer. ¿Qué te pongo? No, no, eh, ya me puse, gracias. Ah, me sentí bien anoche, eh. ¿Anoche? ¿Cuándo? Ah, anoche, anoche. Anoche, en la primera sesión de pareja, caramba. Qué cosa rara, ¿no? Porque uno se siente expuesto, pero a la vez te permite confrontar con otra. Ahora, Dios mío, qué parejas. ¿Qué? No, de cómo se trataban. Nosotros podemos tener nuestras diferencias, pero no llegamos a un nivel de... De hecho, tenemos nuestras diferencias, porque si no, no estaríamos haciendo terapia de pareja. De pareja, por supuesto. ¿Qué es esto? Pero te quiero decir, no llegamos a ese grado de violencia. Bueno, pero ella debe ser otra etapa de la crisis de la pareja. Pero acordate, acordate lo que dijo el coordinador. ¿Qué dijo? No, no me acuerdo. ¿No te acordás? No. No, que uno no sabe bien cuándo empieza una etapa de crisis y no sabe bien cuándo termina una etapa de crisis. Y a mí eso me hizo mucho bien. Me aflojó, me... me... a vos no. ¿Qué? Sí, te aflojó. Ah, no, eh... no. Y ese momento que yo te tomé la mano y dije, señores, estamos aquí porque estamos en crisis. A mí me hizo bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque permitía exponer lo que nos pasa. A vos también. Eh... Fue así. Sí, no paraba de hablar. No paraba. Estuvo hasta las 2 de la mañana con la boca abierta. ¿Y qué estuvo haciendo, Michi, hasta las 2 de la mañana con la boca abierta? ¿Eh? ¿Picarón? ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? No, yo también. No sabía lo que fue con Josecito. Tiene un talento de guacho ese para molestarte. Digo que... que te está quitando el primer puesto. No, no, no sabía. Me molestó mucho. Un movedizo, un movedizo como loco. Eso que le canté las comias, todos mis hits, lo que estoy escribiendo. Pero no, no se dejaba de molestar. A la mañana me levanté con Josecito pegado acá en la cara. Era una gran lagaña que tenía. La hice así y me la saqué. ¿Qué sé yo? Sí, el chanchito con cola. ¿Cómo debe estar en lo de cámbio? ¿Qué sé yo? Bien. Bien, ma, espero que vienes. No sé, yo te digo la verdad, hoy medio... medio extrañé a... a tu tío, ¿no? que grita a la mañana. No, perdoname, pero es tú, tío. No, es tu tío. Ah, no, 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 no me contes ahí, es tú, tío. Ustedes dos. Acá.